Me gustaría saber cómo llegamos a separarnos de Dios y de aquello que en nuestros comienzos nos unía a Él. ¿Cómo ocurrió esto? RANTA Al principio de todo, cuando cada uno de ustedes sabía que era uno con el Padre, tu ego, tu identidad, era Dios en una unidad singular. Y la vida era la aventura emocional hacia la experiencia de todos los pensamientos. Pues Dios es todos los pensamientos. Tu ego era puro y estaba inalterado, ya que no sostenía actitudes que limitaran la aceptación del pensamiento. Dios en tu ser. Sabías que eras eterno dentro del momento del ser de este ahora, y eras limitado en tu capacidad de recibir el pensamiento del Padre y transmutarlo en emoción y manifestar esa emoción en creatividad. Todos ustedes eran como niños pequeños, pues no poseían ninguna actitud que alterara la pureza de sus seres o limitara la expresión. No conocían el miedo. No conocían juicios del ser, de más o menos. No conocían la competencia, los celos, la posesión. No conocían la muerte. Eran como niños pequeños, pues no habían experimentado ninguna de estas actitudes. Ahora bien, ustedes, los dioses, poseían desde el principio el poderoso impulso de crear, de expresar la emoción del pensamiento en formas creativas. Y el poder para hacer esto no fue otorgado a unas personas más y a otras menos. Todos eran iguales. Pero tan pronto como comenzaron a crear, el espíritu de competencia creció entre ustedes, y el impulso de tomar el pensamiento de la creatividad del otro y expandirlo hasta algo más grande para crear más pensamiento a pensamiento. ¿Por qué crees que hay tantas especies de flores en tu plano? ¿Tú pensarías que con sólo una rosa hubiese sido suficiente? ¿Y cuántas mariposas más podrían haber? ¿Por qué se convirtieron los dioses en una raza competitiva? Porque en su impulso creativo, empezaron a contemplar que quizás su creatividad no era tan grandiosa como la de otros. Y así, comenzaron a verse más pequeños dentro de su ser. Y para compensar ese sentimiento de inferioridad, los dioses intentaron superar las creaciones de los demás. Y cuanto más involucraban sus procesos de pensamiento en la creatividad competitiva, más se veían a sí mismos como inferiores a la perfección del ser, como separados de Dios, que es la igualdad de todas las cosas. Este pensamiento es muy reflexivo, relaciona mucho una frase que he leído muy común en la Biblia y dice, deja que el débil diga, yo soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más ustedes se encuentran con una persona que aparentemente se ve fuerte, lo único que intenta es compensar su debilidad. Cuando una persona se percibe menos dentro de sí mismo, en su mundo interno, trata de mostrar superioridad ante el mundo. Y esto es un reflejo. Por ende, cuando ustedes vean una persona que se crea valiente, que se crea superior a los demás, lo único que está tratando es de opacar ese sentimiento que abriga dentro de sí, en el cual se siente inferior, en el cual se siente menos respecto a los demás. Y lo intenta tratando de pisotear y pasando por encima de otro. Porque cuando yo soy capaz de reconocer mi grandeza desde adentro, no tengo ningún deseo y necesidad de pasar por encima de nadie, porque comprendo que todos somos exactamente iguales. Y eso justamente fue lo que nos ocurrió a nosotros desde un comienzo, así como Ranta nos lo explica en esta parte de este libro y en esta parte del capítulo.